Ha ido en orden ascendiente el consumo, es decir, que esperemos de ser así que ya para la época de los padres se pueda normalizar. Ahora bien, existe un rebrote, la ciudadanía debe tomar conciencia de la situación, se deben adoptar todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes, no le podemos dejar todo al Estado, sino cada uno de forma particular debe adoptar sus medidas de seguridad. Nosotros como institución nos hemos encargado de que todas las empresas afiliadas a nuestra institución cumplan con los protocolos necesarios y el Estado debe adoptar medidas contundentes con la finalidad de sancionar a las personas que no están cumpliendo con las debidas medidas establecidas por el gobierno. Tenemos los protocolos establecidos por el Estado, el uso de mascarilla obligatoria, los gel sanitizantes y el distanciamiento físico en las tiendas, con la finalidad de ver cómo podemos contribuir a que esta situación se pueda controlar a la mayor brevedad posible.